En el vídeo de hoy te revelaremos los 5 mejores robots aspirador de este año. Existen muchas opciones en el mercado y no es fácil elegir la más adecuada. Por eso, hemos preparado este listado a partir de las opiniones de nuestros expertos analistas y las de los propios usuarios, para que encuentres el robot aspirador más adecuado para tu casa. No importa si buscas el más barato, el mejor en calidad-precio o si es para una casa pequeña o una gran vivienda, aquí vamos a analizar el mejor modelo de cada categoría. Como siempre, en la descripción del vídeo podrás acceder a los enlaces de todos los productos al mejor precio. ¡Empezamos! El Konga 1090 es un robot aspirador 4 en 1 que barre, aspira, pasa la mopa y friega. En la limpieza diaria ofrece buenos resultados en suelos incluso muy sucios, aunque no mapee la casa y se mueva de forma aleatoria. Sí que tiene GPS, pero es para que el robot vuelva automáticamente a la base de carga. Eso sí, su sistema de navegación, aunque sencillo, funciona correctamente y sus sensores de proximidad, distancia y anticaída evitan golpes tanto de los muebles como de tu robot. Además, podrás programar la limpieza de toda la semana hasta en 5 modos diferentes. Simplemente decide a qué hora quieres que empiece y solo tendrás que dejarlo trabajar a su aire. Su batería dura hasta 160 minutos, tiempo más que suficiente para limpiar los suelos de un piso de tamaño medio. Tiene un cepillo de goma especial para evitar enredos en alfombras y otro rotativo con dos rodillos de cerdas y silicona para todas las superficies. Nos ha resultado interesante su función de fregado, que humedece el suelo por goteo gracias al depósito de 300 ml de agua que tiene. Es una opción cómoda, pero aún mejorable, ya que no evita que tengas que pasar la fregona de vez en cuando. Sus principales ventajas son su programación hasta 7 días vista, la duración de la batería de 160 minutos y todas sus funciones más allá del aspirado. Por el contrario, sus filtros no son EPA y, aunque interesante, el sistema de fregado aún es muy mejorable. El D-Bot N79S es un robot aspirador muy efectivo con una buena relación calidad-precio. Consigue unos resultados satisfactorios en sus cuatro modos de funcionamiento. Automático, esquinas, intensivo y spot. Este último, muy útil para trabajar en una zona específica, como por ejemplo cuando se derrama algo en el suelo. Nos gusta que se pueda programar a través de la app y que tenga mando a distancia. Dos extras útiles que sorprenden en un producto de gama media. Pero no mapea la casa, aunque sí tiene sensores anticaídas y anticolisión. Su batería es de 100 minutos y puede ser algo justa si el suelo está bastante sucio y la superficie a limpiar es grande. Pero regresa automáticamente a la estación de carga cuando lo necesita, por lo que no deberás estar pendiente. Si tienes mascotas, este robot aspirador atrapa bien sus pelos sueltos. Además, cuenta con un sistema de succión sin enredos para que el mecanismo no se atasque, aunque deberás limpiarlo y vaciar el depósito periódicamente. Sus principales ventajas son la eficiencia de su limpieza, que es programable y cuenta con un mando a distancia, su sistema de navegación con sensores anticaída y anticolisión y su precio. Sin embargo, es un poco ruidoso, no mapea la casa y nos hubiera gustado que hubiera incluido la función de fregado. Con la garantía de la marca Xiaomi, en Roborock ET5 Max es un robot aspirador para que te despreocupes de la limpieza del suelo. Y es que, además de aspirar, este modelo se centra en la función de fregado, con un depósito de 290 mililitros, que según el fabricante, alcanza para la limpieza del suelo de una superficie de 200 metros cuadrados. Además, gracias al muelle del paño, la presión de la mopa húmeda es uniforme durante todo el proceso, incluso cuando se va vaciando el depósito. Mapea virtualmente la casa y su escáner crea una imagen 360 grados de la estancia, lo que le permite hacer una limpieza más eficiente. Sus sensores evitan caídas y golpes, y también integran algunas funciones interesantes, como el ajuste de la altura para aspirar mejor la suciedad según el tipo de suelo. Puede llegar a subir obstáculos de hasta 2 centímetros de altura, muy útil para limpiar alfombras, con las que además usa una potencia superior para trabajar mejor. Su batería es de 180 minutos, que usará muy eficientemente, gracias a que calcula automáticamente la ruta más práctica para cada habitación. Puedes controlar el dispositivo a través de su app Mi Home, disponible en varios idiomas incluyendo el español. Aunque no es un robot aspirador barato, tiene un precio más que ajustado para todo lo que ofrece, y con la calidad y confianza de Xiaomi. Sus principales ventajas son su función de fregado con amplio depósito, su buen sistema de navegación, la larga duración de la batería, y la posibilidad de controlarlo desde la app. Pero su precio está por encima de la media, aunque sus prestaciones lo valen, y es algo más ruidoso que otros modelos de la misma marca. El Conga 5090 de Zecotec es el aspirador ideal para los fanáticos de la limpieza que quieren olvidarse de asear la casa casi por completo. Destaca por su potencia de aspirado, una de las más altas del mercado con 8.000 pascales, por su sistema de navegación y por la duración de su batería de hasta 240 minutos. Si aún así no es suficiente para cubrir todo tu hogar, el Conga vuelve a la base de carga cuando lo necesita, y retoma la limpieza en el punto en el que la dejó. Su sistema de mapeo láser es muy preciso, pudiendo programar la limpieza al detalle desde la app, o usando uno de los 50 modos preinstalados. También diferencia hasta 5 mapas distintos, útil si vives en una casa con varias plantas o te lo llevas a una segunda residencia. Lo que más nos ha llamado la atención es la incorporación de la tecnología ciclónica, que aunque eleva el precio del producto, la verdad es que repercute directamente en su rendimiento, y se nota, ofreciendo resultados bastante imbatibles en todo tipo de superficies. Tiene opción de fregado, imitando los movimientos naturales de la fregona para evitar marcas en el suelo, y puedes elegir hasta 3 intensidades, incluso combinarlas con el aspirado. Si tienes mascotas, notarás la eficiencia de succión y su cepillo de silicón anti-enredos, que evitará que tengas que desatascar el robot cada 2x3. Sus prestaciones en relación al precio de este Conga nos han convencido tanto como para darle un lugar preferente en este ranking. Sus principales ventajas son su tecnología ciclónica combinada con los 8000 pascales de potencia, con lo que además hace bastante poco ruido. Su sistema de fregado es muy eficiente, tiene un mapeo láser muy preciso, y sus posibilidades de programación te permitirán lograr una limpieza muy personalizada. Por el contrario, el filtro es hipoalergénico, pero no el sepa. Necesita wifi para sacar partido a sus funciones, y el precio es elevado, aunque por todo lo que ofrece está justificado. Y por fin llegamos al Roomba 960, que es, en nuestra opinión, el mejor robot aspirador del mercado actualmente. Estamos ante un modelo de gama alta, no solo por su precio, sino porque ofrece unas prestaciones que sobrepasan con creces a las habituales. Uno de sus rasgos más llamativos es la conexión wifi, que permite manejarlo desde la app. Puedes programar tanto la limpieza semanal como obtener informes de cada sesión, saber si hay algún problema o indicarle cambios concretos en la limpieza. Si se queda sin batería, vuelve a la base de carga y reanuda sus tareas cuando está listo, así que una vez programado, no tendrás que preocuparte más de la limpieza del suelo. Su sistema de navegación y mapeo es muy preciso y no se le escapa ningún rincón. También puedes incluir barreras virtuales para que no limpie zonas concretas. Cuenta con el sistema AeroForce, que tiene 5 veces más poder de succión de lo habitual. Ya lo ves, un robot aspirador de gama alta con buenas prestaciones y diseño para durar muchos, muchos años. Nos gusta su conexión wifi, que permite a través de la app manejarlo aunque no estés en casa. Tiene hasta 5 veces más potencia de succión que un modelo normal. Y es muy destacable su sistema de mapeo, con una navegación avanzada. Por el contrario, su precio es elevado y su calidad y garantía se hacen pagar. Además, es un poco más ruidoso que otros modelos de la misma marca. Pero vale la pena si lo que estás buscando son buenos resultados con un robot del que no tendrás que estar pendiente para la limpieza del suelo. Y hasta aquí nuestro top 5 de los mejores robots aspirador del mercado. Recuerda que en los comentarios puedes recomendarnos tu robot aspirador favorito. Y si te ha gustado el vídeo, no te olvides de darle a like. Si quieres descubrir las últimas novedades en los mejores productos de consumo y participar en nuestros sorteos, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Hasta pronto.